DJ Remis Las miradas indiscretas, los suspiros en silencio Los detalles y las flores nunca llevan emisor Para que nadie sospeche que yo soy el cazador Y así, despacito y lentamente, la emboscada iré planeando Por tenerla entre mis brazos, de verdad me estoy quemando Cuando la encuentre solita, voy a seducir su cuerpo No importa que se resista, para eso tengo talento No la dejaré que escape, hasta que sola me abrace Y desnuda me entregue su piel Voy a lograr que tengamos muchas noches de placer Y así, despacito y lentamente, la emboscada iré planeando Por tenerla entre mis brazos, de verdad me estoy quemando Cuando la encuentre solita, voy a seducir su cuerpo No importa que se resista, para eso tengo talento No la dejaré que escape, hasta que sola me abrace Y desnuda me entregue su piel Voy a lograr que tengamos muchas noches de placer Pero esto si no deber De saberlo, mi mujer